La bandita voladora Un valorcillo bueno, eh Siento que se va a poner heavy este rollo Y más consisten, ¿no? Pues va a estar, va a estar cañón Ya lo dije Tenemos esta tarde-noche A nuestros Pues consentidos de metal alternativo Porque sí, la verdad sí son de nuestros consentidos Ya no les voy a decir New Metal Porque la verdad es que esta onda de los subgéneros A veces se pone rarona Y más con el tema del New Metal, eh Hay bandas que no les encanta el label O que en esos tiempos más bien no les encantaba Que los metieran en este En esta etiqueta Entonces Uno de los muchos subgéneros que tiene System of a Down Pues es el metal alternativo Y así los vamos a estar catalogando Categorizando Y justamente para esta noche Estamos regresando A Pues yo creo que su álbum más Representativo, más Conocido Que hizo el honor Para nosotros De cerrar aquella gira De la que nunca dejamos de hablar Porque fue un gran logro Y la verdad Uno de los momentos más divertidos Del proyecto Todos vayan Pero Ese fue el primero Entonces era una locura Era una locura la verdad System of a Down Nos ayudó a cerrar esa gira Justamente con este álbum Toxicity Que vamos a explorar Por segunda vez Lo amerita 14 canciones Tiene este álbum Entonces De esas 14 Pues ya le pegamos Le pegamos A 6 De las cuales se quedaron 5 En aquella primera sesión Y ahora Estamos en esta modalidad De 4 Y que cuando estaba pensando En el setlist Para esta continuación De Toxicity Dije Bueno pues Ya vamos a ver Que onda con Chopsui Ya vamos a ver Que onda con Toxicity ¿No? Canción Que Pues es también icónica ¿No? De esta banda Y literal Fuimos arrojados Al vacío de la censura Cuando lo intentamos Pues se hizo la prueba Por ahí Y luego Básicamente ¿Qué hicimos? Pues quitarlo Lo más conocido Le dejamos muy muy buenas joyas Para esta sesión Definitivamente Así que Pues sí Lo siento Chopsui No estarán esta noche Pero pues Denle chance Denle chance El set que tenemos Porque se va a poner Bastante Bastante Bueno Estar Est Abguedes Estmen Un Estreo S En Gracias por ver el video. Beso enorme a la familia, dedicado a este live 100% a mi rock gym, siempre que existo me fue down, va por completo. Ama y señora de los proyectos Rock Yo y Eco Rock Yo, porque ella es la que siempre anda por todos lados, moviendo al bastero y a un servidor. Beso enorme, vámonos.